Creo que tú estás jugando por mis sentimientos No necesito ser un genio pa' entenderlo Veo en tus ojos la mentira cuando dices te quiero Por más que quisiera creerlo sé que mientes Yo sé que un incluso se interpone entre lo nuestro Y no voy a permitir que siga este juego Decide y ya deja de no más estar jugando El tiempo corre fijo y ya se te está terminando Se muere el amor que yo te tengo poco a poco Ten prisa, decide que quieres ¡Qué imaginaria, compadre! Celos de tus ojos cuando miras a otro chico Tengo celos Celos de tus manos cuando abrazas a otro chico Tengo celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mía Ay, te daré todo mi amor en un abrazo Tú prometerás que nunca más, nunca más, nunca más Los labios los traigo de tonto Casi no puedo dormir Mi cabeza da mil vueltas Tú me quieres destruir Ya no soy el mismo de antes Ya no me gusta salir Al estar con mis amigos Siempre me tengo que ir Y tú te creces Y tú te llenas de gusto Al ver que tu plan está funcionando Y hoy quiero decirte Que si no te gusta Te vayas largando Me vas a hacer un favor Al marcharte de aquí No te gusta nada, nada de mí Ya te tengo enfadada Con tanto cariño De echarte en cara a mi tiempo perdido La puerta está abierta Para que te largues Porque no te has ido Ahora resulta Que solo he sido tu perdición ¿Acaso el amor le hizo daño a tu corazón? ¿Quién entiende a las mujeres? Entre más se les pierde Te juzgan mal Por ejemplo estás tú Por un ejemplo estás tú Te di mi amor A manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Te di mi amor A manos llenas Deje vacío el corazón Quiero que me digas Si por haberte amado Causé tu perdición Causé tu perdición Te engañé y no lo merecías Te engañé y no lo merecías No debía haberte traicionado Cuando tú solo querido Cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué Con tu cariño Y ahora pa' pedir perdones Es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Si te vuelvo a ver Te diría que a mi vida No le encuentro motivo Si no estás amable Si no estás amable Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Solo un día pensando Si te vuelvo a ver Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras conmigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como amigo Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver De mañana en ocho días Sabe Dios donde andaré Otros aires me darán Otras tierras me usaré Que bonitos ojos tienes Me gusta lo negro de Dios Con su linda miradita Me marían Con sus destellos Antes que te conociera Desde entonces Te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre Te miraba No me digas que ya le dijiste que sí No me digas que ya te olvidaste de mí ¿En dónde quedó aquel gran amor Que decías de mí? Que decías de mí No me digas que ya te acostaste con él Y que ya le entregaste el sudor de tu piel Y que ya le entregaste el sudor de tu piel ¿En dónde quedaste? ¿En dónde quedó el corazón que pusiste? Un día en mis manos ¿Dónde lo escondiste? ¿A dónde abritaste todas las promesas Que nunca cumpliste? ¿En dónde quedó la pasión que me diste? ¿En dónde enterraste mis bromas, mis chistes ¿Cómo te olvidaste tan pronto de todo? ¿A poco pudiste? Apuesto a que no sabía hacerte el amor Como yo te lo hice Energy voice Y que se oiga bonito mi energía norteña Con el alma en pedazos Me resigno a perderte Con el alma marchita Ya mi vida cambió No te importe que llore No te importe mi amor No le digas a nadie Que lloramos y los y dos No le digas a nadie Que me amaste en la vida Guárdate ese secreto Por ella y los y dos Que no sepa la gente De un amor fracasado Que no sepa la gente Que lloramos y los y dos Quiero decirte que cargo en el alma Parte de tu corazón Desde que tú te fuiste No hago más que enloquecer Por tu amor Quiero pedirte Que no haya rencores Yo sé aceptar tu error Pero si un día Pero si un día decides Perdonarme Sabes que aquí estoy Ay amor Sé bien que te fallé Pero a mi corazón No le hace nada bien Que ahora ya no estés conmigo Hoy te ruego que regreses Junto a mi Ay amor El hecho de pensar Que al lado de otro no No puedo imaginarlo Esa idea no la consigo Si tú vuelves Si tú vuelves de nuevo Junto a mi Jamás te haré sufrir De repente Te cruzaste Te cruzaste en mi camino Y prohibido Estaba tu corazón Ocupabas Un lugar en otro sitio Inalcanzable Para mi era tu amor Pero el riesgo Estaba dispuesto a hacerlo Sin importar el peligro De morir en el intento El sueño que tuve Hoy se ha realizado Porque lo imposible Lo hice pa' un lado Y aunque sea escondidas Te miro Y nos abrazamos Y en solo segundos Del mundo Nos vamos Y los dos Volamos Gozamos De nuestro amor Oh 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 CC por Antarctica Films Argentina